Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión de este Frente a Frente. Desde hace algunos meses con las reformas electorales, los hondureños, tenemos la incertidumbre si los nuevos órganos creados después de los problemas que hemos atravesado en las últimas décadas, temas políticos, temas electorales, realmente contribuyen a mejorar los procesos electorales en Honduras. Hemos tenido Tribunal Supremo Electoral. Los problemas que se derivan de los procesos electorales al final van a dar a la Corte Suprema de Justicia ningún hondureño pasa desapercibido los problemas que hubo en el último proceso electoral. Estuvimos a punto de una confrontación interna, no quiero decir guerra civil para no dramatizar, pero estuvimos a punto de llegar a problemas con consecuencias mayores de las que hemos tenido. Tenemos ahora conceptualmente un Consejo Nacional Electoral, tenemos ahora un Tribunal de Justicia Electoral, y la pregunta es si estos órganos serán independientes, si estos órganos para regir los procesos electorales y solucionar los problemas que se deriven de los procesos electorales tendrán independencia, no estarán politizados, no estarán politizados, conflictuando más al país. Esa es la gran incertidumbre que tenemos los hondureños. Si los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral simplemente llegarán al órgano a representar los intereses de los partidos políticos, o si tienen una visión más amplia a desarrollar procesos transparentes, transparentes, procesos en paz. Esa es la gran pregunta. Si los magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Electoral irán a impartir justicia en función de los intereses de los partidos que los nombran, o irán realmente a administrar justicia. Esa es la gran incertidumbre. Si todo el aparato nuevo que hemos creado es para más de los mismos, para reproducir los problemas históricos en el aspecto electoral que hemos tenido, o es para ponerle alto a todo ese deterioro que ha sufrido Honduras en ese aspecto y que nos ha llevado o hemos estado a punto de llegar a conflictos realmente armados en el país después de los procesos electorales. Estos órganos que se han creado, ¿nos darán la certidumbre, la tranquilidad? ¿Las fiestas o los procesos electorales cada cuatro años serán una fiesta o serán momentos de tensión de la gente donde no sabe nadie qué va a pasar, donde la inversión un año, año y medio antes se aleja porque no tiene la seguridad de cómo estará el proceso y en qué terminará el Estado de Honduras? Este es el tema de hoy con expertos extranjeros que analizamos en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día Frente a Frente presenta el tema del día Ok, presento ya de inmediato a mis invitados Yair Sinio García es magistrado electoral de la Sala Regional de Monterrey y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México Señor García, bienvenido a Frente a Frente Muchísimas gracias, buenos días Un placer que nos acompañe Él es un profesional con 13 años de experiencia en la materia que ha participado en la resolución de alrededor de 6 mil juicios en materia electoral O sea que su experiencia es amplia para que nos sugiera Nos sugiera Cómo debe ser Que yo estoy seguro que los hondureños tenemos suficiente madurez para entender que debemos cambiar en este aspecto Pero que bien la experiencia de otros países para que nos aporten ideas sobre este nuevo órgano El Tribunal de Justicia Electoral que ya está aprobado en el Congreso Nacional de la República Mónica Banegas es exdirectora ejecutiva del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral del Ecuador entre el 2009 y 2015 Bienvenida Mónica Banegas Gracias Ella actualmente es la directora de la Fundación Haciendo Ecuador Fue vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador Román Jaques es juez presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana Señor, bienvenido Muchas gracias Gracias por estar aquí en el programa E igual la presencia esta mañana de don Juan Manuel Herrero, exdirector del Registro Federal de México Señor, bienvenido Buenos días Mucho gusto Buen día Y Lester Ramírez, director de Gobernanza y Asociación por una Sociedad Más Justa ¿Qué tal, Lester? Muchas gracias Muy buenos días, licenciado Renato Entiendo que ellos se reunieron ayer con el presidente del Congreso Nacional de la República ¿Y hubo otras reuniones? ¿Qué ambiente se encontró, Lester? Bueno, en efecto, tuvimos una jornada muy productiva Nos reunimos, bueno, tuvimos un foro donde participaron alrededor de 230 personas en la audiencia Muy concurrido Pero también tuvimos un almuerzo con el presidente del Poder Legislativo y el vicepresidente Fue una conversación bien franca Muy, muy abierta Creo que el presidente Oliva expresó los retos que hay para lograr consensos Pero también demostró que tiene un liderazgo dentro del Congreso Nacional Y que hará todo un esfuerzo para poder realizar estas reformas electorales De la manera como la ciudadanía y las expectativas que todos tenemos deben ser Y también nos reunimos con la bancada, con los jefes de bancada de cada uno de los partidos políticos Creo que ahí también hubo un trabajo de intercambio de valoraciones de cuáles son los retos Las diferentes bancadas obviamente presentaron diferentes preocupaciones Ahí está el tema obviamente del Consejo Nacional Electoral De cómo se conforma, de la justicia electoral Pero hay otros elementos ya más, se puede decir, más técnicos obviamente El tema de todo eso del voto electrónico La ciudadanización de las mesas El trabajo que se tiene que hacer obviamente con el nuevo censo electoral Y obviamente la participación de la mujer Los derechos que debe tener la mujer reconocido ya legalmente Y en la noche tuvimos una reunión con todas las congresistas parlamentarias Del Congreso Nacional Valga la Redundancia Y ahí hablamos obviamente de los retos que tienen las mujeres parlamentarias Es un reto, son retos muy muy complejos Se trata de, obviamente la cultura machista está impregnada en los mismos partidos políticos Un trabajo muy muy grande que se debe hacer Muchas gracias Lester Como les decía, don Román Jaques y voy a comenzar con él Tiene una experiencia de más de 10 años en asuntos administrativos y contenciosos electorales En las elecciones del 2008, 2010, 2012 y 2016 en la República Dominicana Así que antes de la primera pregunta para él Cristian Najera formula la interrogante Para que usted interactúe con nosotros en nuestras cuentas de redes sociales Bienvenido, buenos días Cristian Muy buen día Renato Tenemos la pregunta ahí, la gente la está viendo en pantalla Sí, la están viendo en pantalla ¿Qué certeza tiene usted que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral Sean órganos con total independencia? Tenemos dos opciones para usted que puede participar en ellas O con ellas Con el mensajito al 5550 Me ando su mensajito al 5550 Y redes sociales Arroba Frente a Frente a HN en Twitter Y Frente a Frente a HN en Facebook Son las redes sociales para los comentarios que vamos a leer Durante el resto del programa, que siempre hay debate en las redes sociales Pues bueno, solo le repito la pregunta Renato para que comience con la exposición ¿Qué certeza tiene usted que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral Sean órganos con total independencia? Los comentarios más adelante Muchas gracias Cristian Y vamos a comenzar con esa pregunta ¿Debe ser independiente el Consejo Nacional Electoral O forzosamente debemos confiar En los representantes que nombren los partidos políticos Para el Consejo Nacional Electoral Como históricamente ha sido en Honduras Y que todos tenemos la certeza de creer Que defienden los intereses de cada partido en el órgano electoral Señor Jaques Muchas gracias, buenos días Lo primero es saludar la iniciativa La decisión del pueblo hondureño En tener órganos desconcentrados Un órgano que administre, un órgano que juzgue Eso garantiza el respeto a la separación funcional que debe operar Y desde luego no viola el principio de que usted sea juez y parte en un mismo proceso Y desde el punto de vista logístico electoral Agiliza el proceso Ahora bien El hecho de que existan dos órganos o una separación Es parte del modelo latinoamericano que tiene dos sistemas El concentrado que era el que ustedes tenían Y el desconcentrado Estos son aspectos puramente técnicos, electorales, logísticos y jurídicos Desde el punto de vista de la independencia, de la legitimidad Y de la confianza que tengan estos órganos Dependerá de varios factores El primero de ellos es de los criterios, de los méritos Del procedimiento de selección de estos jueces o miembros Tanto del consejo como del tribunal Toda vez que el poder político va a estar presente Aquí y en todo el mundo el poder político está presente Ahora bien, los mecanismos de selección Y quizás permitir la participación de otros sectores de la sociedad Como puede ser sectores profesionales La academia, la sociedad civil En el involucramiento de estos profesionales Es importante Otro elemento es la especialización No estamos hablando de profesionales del derecho pura y simplemente Deben ser expertos en derecho electoral Con experiencia Porque el derecho electoral como rama del derecho Es una rama autónoma aquí en Latinoamérica Por ejemplo, no podemos tener de referencia a España Y usted dirá, ¿por qué no? Bueno, el modelo español es un modelo Donde las elecciones son organizadas Por una junta central electoral Con un papel activo del Ministerio del Interior del Gobierno Y sus decisiones son judicialmente Recurridas ante tribunales ordinarios administrativos Esto pasa a una apelación y después llega al constitucional No es un modelo que se adapta a los fines de estudio Al modelo que ha elegido Honduras El asunto de la legitimidad Es un proceso Que se va ganando con el tipo de decisiones Que los órganos emitan Decisiones apegadas a la normativa Decisiones apegadas a los principios constitucionales A los principios internacionales del derecho electoral Y al final de cuentas Esto trae una confianza Que no se va a imponer Es el tiempo Es el pueblo hondureño Es el poder político Que va a ir viendo Paso a paso esa confianza Y sobre la independencia Usted puede poner En la constitución En todas las leyes Que los jueces son independientes Y eso no le va a garantizar nada El papel no independiza a nadie Usted es independiente por su carácter Por sus principios morales Ahora bien En la medida que el poder político Quiera incidir Y se encuentre con un valladar Y a dar de independencia Personal de los jueces y de los miembros Eso va a crear legitimidad Y a la vez confianza Por eso deben ser personas En la lucha Siempre va a ser difícil Con personas que sean apartidistas Apartidistas Eso es lo ideal Construir democracia y confianza Lo que se conoce como El ensueño democrático Es una construcción Yo creo que Honduras Está en el momento ideal De hacerlo bien La independencia La independencia Reitero También va No a un aspecto Interno De una persona Sino a una independencia Administrativa Y presupuestaria Porque de nada sirve Que tú tengas jueces Y miembros Que tengan que Ir a Rendir Pleitesía Para poder tener Un presupuesto Y que lo vincule En una relación Estrecha Con Quien le tiene que dar El presupuesto Son muchos los elementos Que influyen En una independencia En la legitimidad Y en la confianza De los órganos Es una mezcla Es una mezcla También de que Las leyes Que creen Estos órganos Estén bien definidas Que las funciones Del órgano Que administra Estén bien claras Para que no colisionen Con las funciones Del órgano Que juzga Y que ese órgano Que juzga Que será el Tribunal De justicia Electoral Sea el órgano De cierre Que posterior a su decisión No tengamos Otros tribunales Que estén Conociendo Y revisando Una decisión De un órgano Especializado Permanente Y que el modelo Así no lo No lo permite Porque si hemos elegido El modelo Desconcentrado Debe ser El órgano De cierre Como ocurre En Ecuador Como ocurre En México Como ocurre En otros países La tendencia La tendencia Latinoamericana Es pasar Al modelo Desconcentrado Honduras Es el séptimo Sería el séptimo País De Latinoamérica Que tendría Un sistema Desconcentrado Yo creo que a grosso modo El tema De la independencia Siempre es un tema De hecho Y un tema De Moral Y le agradezco Su concepto Le agradezco Su concepto Me quedo con esa frase Que lo ideal Es que se conforme El Consejo Nacional Electoral Y el nuevo Tribunal de Justicia Electoral Con gente Apartidista Eso es lo ideal Pero aquí está Lester Yo quiero que Lester Sea garante Y certifique La historia Honduriana Con todo el respeto A los que han sido Magistrados Del Tribunal Supremo Electoral A los del antiguo Órgano Que tenía Un nombre Diferente Pero Los hondureños Tenemos La certeza Que esos órganos Eran integrados Por representantes De los partidos Políticos E iban a defender Los intereses De los partidos Políticos Se cambió el nombre A magistrados Del Tribunal Supremo Electoral Y miren que yo He compartido Con esta gente Ya durante Dos y tres décadas Que han venido Infinidad de veces A este plato Que personalmente Les tengo respeto Pero La percepción De la gente Es que llegaron Ahí A defender Intereses Estrictamente Políticos Y el país Cayó en una Inestabilidad A la que Contribuyó El Tribunal Supremo Electoral Entonces Después de lo sucedido Honduras Espera Honduras Espera Expertos Profesionales Técnicos En la materia Que no Obedezcan Los intereses De los partidos Políticos Sino Gente Que rija Con absoluta Transparencia E independencia A los procesos Electorales Eso lo queremos En el Consejo Nacional Electoral Y lo aspiramos Para el Tribunal De Justicia Electoral Pero Si van a ir Los magistrados Del Tribunal De Justicia Electoral A defender A sus partidos Políticos Que impartición De Justicia Electoral Podríamos Tener Y eso Es lo que No queremos En que se Conviertan Estos dos Nuevos Órganos Que no han Debutado Ni siquiera Se han Seleccionado A las personas Que los van A integrar Pero Ya se nos Dice Y donde Vamos a Escoger Gente Política En Honduras Ya se nos Está convenciendo Ya se nos Está Induciendo A pensar Que tiene Que ser Uno Del Partido Nacional Que tiene Que ser Uno Del Partido Nacional Que tiene Que ser Uno Probablemente De la Democracia Cristiana Que tiene Que ser Uno De libertad Y refundación Que se integra Y mucha gente En Honduras Ya estamos Pensando Más de lo Mismo Estamos Creando Nuevos Órganos Para que Esto se Convierta Para que Nuestros Procesos Y todo En materia Electoral Sea diferente A lo que Hemos tenido O más de lo Mismo Señor José Manuel Herrero Usted También Tiene Experiencia En este Asunto Me disculpa Que me haya Generación Del censo Electoral Pero viví El nacimiento Del Instituto Federal Electoral Y este Modelo Bicéfalo Del que Se habla Es fundamental Que haya Una transición Como la tuvimos En México Que nosotros Le llamamos El proceso De ciudadanización En donde Comenzamos En el caso Del Instituto Federal Electoral Con consejeros Magistrados Que en realidad Ya Ya ahí Nosotros Arrancamos Bien Eran Jurisconsultos De un Muy alto Nivel Posiblemente Más vinculados Al gobierno Este Que Lo que Debiera Ser Y en el Camino Se fue depurando La parte Del consejo General Y acabó Siendo Un consejo Ciudadano Un consejo Que en 1996 Quedó Totalmente Acreditado Ante La Ante La Población Nadie Dudaba Del Instituto Federal Electoral Cuando llega El momento En que José Goldenberg Preside El Instituto Federal Electoral Me estoy Refiriendo Más al Instituto Que al Tribunal Este Yair Sinio Podría Platicar Del Tribunal Y El Asunto Fue No solamente Las figuras Sino Todo El Camino Que se Tuvo Que recorrer Para darle Credibilidad A los Órganos Electorales La Tarea Que hicimos De 1989 A 1996 Fue De pasos Sucesivos Para darle Credibilidad Al órgano Hasta el Momento En que Llega El 96 Y ante La opinión Pública El Instituto Federal Electoral Tenía Los Mayores Niveles Tiene Que ver También Con un Esfuerzo De toda La Población Con un Esfuerzo De Comunicación Que Permita Que la Población Vuelva A tenerle Respeto A los Procesos Electorales Se Se Cuenta Que Al Interior De Los Órganos Hay Gente Comprometida Con El País No Comprometida Con Ninguna Fuerza Política Y A final De Cuentas Hechos Son Amores Que Pase Algún Proceso Electoral Y Que Se Vea Que El Proceso Se Diseñó Y Se Llevó A Cabo Con Resultados Creíbles Con Resultados Que La Gente Aceptó No Hay Nada Para Ganar Credibilidad Más Que Pasar Un Proceso Electoral Y Que Este Deje Convencida La Población Bueno Y Me Van A Disculpar Por Favor Mi Atrevimiento Pero Aquí En Honduras Ya Casi Sabemos Quienes Van A ser Los Nuevos Integrantes Del Consejo Nacional Electoral Ya Casi Lo Sabemos No Voy A Ser Irresponsable En Decirlos Pero Yo Sin Y Este Hondureño Se Está Preguntando Estos Nuevos Órganos Es Para Reproducir Para Multiplicar Lo Que Hemos Tenido O Tenemos Sinceramente Pensando En Honduras La Convicción De Que Queremos Nuevos Órganos Yo Lo Pregunto Hoy Que Están Mis Invitados Aquí El Deseo Es Que Tengamos Nuevos Órganos Con Independencia Con Transparencia O Solo Queremos Complacer A La Oposición Interna Y A La Comunidad Internacional Que Nos Está Exigiendo Que Ya Trascendamos El Concepto Meramente De Democracia Y Que Demostremos Que Nos Gusta La Democracia Y Que Queremos Vivir En Democracia Solo Me Extiendo Un Poquito Porque Yo Quiero Reflejar El Pensamiento De Los Hondureños Y Yo Estoy Viendo A Una Clase Posiblemente Para Complacer A La Comunidad Internacional Y El Desasosiego Interno Pero Hasta Donde Están Comprometidos Realmente A Que Esos Nuevos Órganos Respondan A Los Intereses De Honduras Y No De Los Partidos Que Estarán Representados En Los Órganos Vamos Ahora Con Que Usted También Se Quiere Referir Al Consejo Nacional Electoral Cómo Serán Esos Jueces Del Tribunal De Justicia Electoral No No Me Imagino Un Juez De Libre Un Juez Del Partido Liberal Un Juez Que Vaya A Defender Los Intereses Del Partido Nacional Por favor Lester Que Que Clase De Justicia Electoral Va A Ser Esa Y Tal Como Está Diseñado O Previsto Si Estos Tres Jueces De Los Tres De Las Tres Fuerzas Políticas Más Grandes No Se Ponen De Acuerdo Esto Iría De La Sala Lo Constitucional Y Ahí Es Otro También Problema Porque Ya Implicaría También Temas Políticos Ya Más Álgidos Y Obviamente Acordémonos Que Según Nuestro Calendario Electoral La Declaración De Los Resultados De Las Elecciones O Cualquier Controversia Litigio Debe Ser Ventilada Antes De Que Se Tome Posesión En Enero Entonces Hay Mucha Tela Por Cortar Y Bueno Los Señores Lo Interesante Y Creo Que La Tele Audiencia Debe Entender También De Que México República Dominicana Ecuador Son Países Muy Similares Al Contexto Latinoamericano Que Vivimos Es Es decir Hay Un Problema Fuerte De Credibilidad En La Democracia Sin Embargo Estos Tres Países Están Moviéndose Progresivamente Para Buscar Recuperar Esa Credibilidad Y Cómo Lo Están Haciendo Los Mimos Partidos Políticos Han Llegado A Acuerdos De Establecer Dónde Vamos A Partidizar Y Dónde Vamos A Dejar Territorio Neutral Y Dónde Han Decidido Dejar Territorio Neutral Es Es Territorio Independiente Sin Influencia Partidista Es Justamente Porque Es Ahí Donde Se Derimen Estos Conflictos Y Si No Se Derimen Ahí Se Van A Derimir En Las Calles Y En La Protesta Entonces Esos Son Realmente Lo Importante De Esta Experiencia No Hay País En Latinoamérica Ahora Mismo Que Tiene El Modelo Donde Nosotros Tengamos Que Llevar En Caso De Que No Se Resuelva A Nivel De La Justicia De Justicia Electoral A Un Tribunal Constitucional Como Ahora Mismo Corre El Riesgo Aquí En Honduras Es decir De Todos Estos Siete Países Ninguno Ninguno Tiene Este Modelo Bueno Tengo Que Ir A La Pausa Comercial Pero Recordando Que Los Hondureños Andamos Caminando Sobre Braza Si No Es Que Andamos Caminando Sobre El Fuego Ya No Tenemos Más Margen Para Ser Complaciente Con Nuestra Clase Política Están Pensando Ya En Expertos Para Que Integren El Consejo Nacional Electoral Están Pensando Para El Tribunal De Justicia Electoral En Profesionales Apartidistas Con Independencia Con 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 Conocimiento O Están Pensando En Quién Es El Mejor Que Puede Ir A Defender Mis Intereses Como Partido En Estos Dos órganos Esas Son Las Reflexiones Esta Mañana Por Eso Los Invitados Aquí Presentes Voy A La Pausa Retorno Con Yairzinho García Y Con Mónica Vanegas Un Pequeño Lugar En El Mundo Que Sorprende A Lo Grande Un Paraíso Marino Que Enamora Al Mundo Una Belleza Natural En Suelo Catracho Cayos Cayos Cuchinos En Frente A Frente Viernes 22 De Marzo 7 De La Mañana Por Canal 5 El Ida Ya Regresamos A Frente A Frente Gracias A 504 Assist Viaja Tranquilo Y Seguro Donde Quieras Continuamos Con Frente A Frente Gracias A Bumble B Nutrición Y Sabor En Un Solo Momento El Reporte Del Tráfico Es Presentado Por Banco De Occidente Apoyando Al Pequeño De Hoy Hacemos El Grande Del Mañana La Tecnología De Punta Puesta Su Servicio Por Cortesía De Banco De Occidente Para Facilitar Su Vida Así Estamos A Esta Hora La Mañana En Tegucigalpa Pues La Cantidad De Alerta De Tránsito Vehicular Es Fuerte Y Ustedes Pueden Ver Como Están Complicadas Varias Arterias De La Capital De La República 7 Km Por Hora La Velocidad Máxima En Otras Líneas Fuertes De Vehículos Transitando En La Avenida Los Próceres Frente A La Colonia Fraternidad También Tenemos Rojos Intensos En El Boulevard Centro América A La Altura Del Cerrito De La Felicidad Según Entrada La Colonia Kennedy Hasta Allí Llega Esa Cola De Vehículos Mientras El Boulevard Suyapa Se En En Esta Parte En La Parte Cercana Al Polideportivo De La Universidad Autónoma De Honduras El Boulevard La Hacienda No Es Opción Porque Se Está Construyendo Un Túnel Y Por Eso Está Totalmente Saturado De Vehículos Mientras San Pedro Sula Un Accidente Vial Se Produce Recientemente Se Registra En La Avenida Junior Mientras El Boulevard Del Norte Frente Al Instituto Hondureño Seguro Social En Los Dos Carriles Los Que Niño Periférico Y A La Altura De Búfalo Cortés Intenso El Tránsito Vehicular 10 Km Por Hora Si Estamos A Esta Hora De La Mañana 7 Con 35 Minutos Información Presentada Por Banco De Occidente Apoyando Al Pequeño De Hoy Hacemos El Grande Del Mañana El Reporte Del Tráfico Fue Presentado Por Banco De Occidente Apoyando Al Pequeño De Hoy No queremos Dejar a la gente En Segundo Plano Queremos Escuchar Los Mensajes Que Nos Están Llegando De Las Personas Tanto Dentro Como Fuera De La República Mientras Se Prepara Cristian No Tenemos Todavía La Mecánica Lester ¿Cómo Se Van A Los Nuevos Miembros Del Consejo Nacional Electoral Y Del Tribunal De Justicia No Está Definido Porque No Se Han Preparado Las Leyes Hay Una Series De Iniciativas De Leyes Que Se Han Presentado Pero No Se Ha Llegado Realmente A Un Trabajo Legislativo De 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 Un Dictamen Entonces Eso Está Todavía En El Tapete Es Preocupante Porque En Mayo Se Debe Elegir El Nuevo Consejo Nacional Electoral Y Para El Próximo Año Ya Debería Estar En Funcionamiento Y Aquí Digo Próximo Inicio Del Próximo Año El Nuevo Tribunal De Justicia Electoral ¿Cuánto Elegimos A los Miembros Del Consejo Nacional Electoral? Ahora En Mayo Estamos En Marzo Dos Meses Ya Nos Quedan Dos Meses ¿Qué Están Haciendo Los Partidos Políticos Que Integrarán El Consejo Nacional Electoral? Ya Sabemos Quienes Son Los Partidos Que Integrarán El Consejo Fuera De Los Liberales Nacionalistas Libres Bueno Eso Creo Que Los Partidos Pequeños Que Van A Estar Presentes Todavía No Lo Sabemos Podemos Inferir De Algunos Partidos Pero No Se Sabe Todavía Ese Tipo De Información Lo Que Los Hondureños Y Voy A Nombre De Los Hondureños Y Con El Permiso De Mis Invitados Yo Aprovecho Estos Momentos Están Personeros Internacionales Con Experiencia Lo No Si vos Pones A Fulano Yo Te Pongo A Fulana Y Eso Pasó Hace Dos Tres Meses Si Vos Pones A Fulana Yo Te Mantengo A Este Ahí En El Nuevo Consejo Nacional Electoral Que Es Eso Hacia Donde Va Honduras Si Seguimos Con El Cabildeo De Siempre Que Nos Tiene Aquí Donde Estamos Vamos A Seguir Cristian Que Está Pensando La Gente Don Yair Sinio Magistrado Electoral De la Sala Regional De Monterrey Del Tribunal Electoral Y Mónica Vanegas Director Ejecutiva Del Instituto De La Democracia Del Consejo Nacional Electoral Del Ecuador Entre 2009 Y 2015 Cristian La Gente Renato Piensa Lo Siguiente En Honduras No Hay Independencia De Poderes Son Manipulados Por Los Políticos Será Más De Lo Mismo Solamente Cuando Haya Un Cambio De Verdad Sin Este Gobierno No El Almendares Aníbal Montoya Certeza A este Respecto No Podemos Tener Si Es Posible Tener La Esperanza Que Sea Algo Diferente A Lo Actual El Principio De Institucionalidad E Interdependencia Dependerá Del Hecho Que Sea Separado El Factor Político Si Eso Permanece Así No Lo Veo Factible Ezequiel David Todo Depende De La Selección Del Personal Que Se Nombre Y De La Ley Que Se Tenga Pero Generalmente Nombran Personas Que Van A Defender A Quien Los Nombran Y Las Leyes Las Acomodan Al Interés Político Y No Al Interés Del Pueblo Hondureño O El Paco Con Las Opciones Entre Mucha Certeza O Ninguna Certeza Dice Que Faltó La Opción Ninguna Pero Ahí Está La Opción Ninguna Gilberto Ríos Dice La Oligarquía No Soltará El Poder Únicamente Con Métodos Democráticos Esas Elecciones Las Hemos Ganado Dos Veces Hace Falta Que El Pueblo Se Organice Y Defienda Su Victoria Más Allá De Las Urnas Y Todavía Un Mensaje Más Creo Que Si Se Puede Lograr Una Independencia Entre Estas Dos Instituciones Solo es De Poner El Personal Correcto Y Poner Las Cosas Claras La Pregunta La Tiene En pantalla Más Mensajes Un Poco Más Adelante Renato Si Así Es Bueno Y Lo Que No Queremos Son 300 400 500 O 1000 Muertos Después De Un Proceso Electoral Eso Es Lo Que No Queremos Para Honduras Ya Nuestros Últimos Procesos Electorales Sinio García ¿Cómo Idealiza Usted Como Demócrata Debe Ser Un Tribunal De Justicia Electoral Bien La Intención Creo Yo Es A Través De Mi Participación En Esta Visita Que Tengo Oportunidad De Conocer El Pueblo Hondureño Es Precisamente De Narrar Un Poco La Experiencia En México Sobre Los Modelos Que Hemos Transitado Con Relación Al Tribunal Electoral Tuvimos Ya Un Tribunal Administrativo Que Funcionó Por Ahí De 1988 Al 93 Que Fue Una Reforma En La Que Sus Decisiones Estaban Supeditadas A Una Revisión De Por Parte De Una Junta General Electoral Posteriormente Ya Tuvimos A Un Tribunal Federal Electoral Ya Con Características Más Jurisdiccionales Que Pero Solo Conocía De Las Impugnaciones Por Así Decirlo Que Se Daban En El Intermedio De Las Elecciones Porque La Calificación Propiamente De Las Elecciones Seguía Supeditado A La Decisión De Un Consejo Electoral Y Fue A Partir De 1996 En Que México Caminó A La Total Independencia De Un Tribunal Electoral Incorporándolo Al Poder Judicial De La Federación Creo Que Como Institución Porque Hay que Hablar De Dos Aspectos Distintos Uno Que Tiene Que Ver Precisamente Con La Institución Como Tal El Modelo De La Institución Me Parece Que Garantiza Definitivamente Independencia Aún Incorporado Al Poder Judicial De La Federación Porque En Principio Uno De Estos Elementos Que Se Le Tiene Que Dotar Como Instrumento Como Herramienta Al propio Tribunal Para Garantizarse A sí Mismo La Independencia Es Precisamente Un Proceso De Selección Que Está Conformado De Manera Mixta Ahorita Lo Curso De La Carrera Judicial Entonces Uno De Estos Elementos Fundamentales Es Que Sea Un Órgano Terminal Que Sus Decisiones Sean Definitivas Que No Haya Quien Revise Este Tipo De Decisiones Y A su Vez Que Tenga Instrumentos Jurídicos Para Hacer Cumplir Sus Decisiones Son Instrumentos Que Vamos En Un Estándar Internacional Están Probados Como Elementos Que Garantizan Autonomía Independencia De Un Órgano Jurisdiccional Que Es Ponerle Primero Vamos A Llamarlo Así Dientes Al Tribunal Para El Efecto De Que Haga Cumplir Sus Determinaciones Puedo Asegurar Que En México Por Lo Menos El 99% De Las Resoluciones 99.9 De Las Resoluciones Que Ha Dictado Desde 1996 Se Han Cumplido Y A Regañadientes Con Protestas De Los Partidos Políticos Como Sea Pero Se Han Cumplido En Todos Los Casos Y Creo Que Ese Es Un Instrumento Basto Para Hacer Valer Esa Independencia Y Autonomía Cómo Cómo Fue Generado Cómo Cómo Concibe Este Tribunal A Partir Precisamente De El Concepto De Las Garantías Judiciales O De Las Garantías De La Carrera Judicial Propiamente Dichas Si La Función Jurisdiccional En México Creo Que En La Mayor Parte Del Mundo Se Rige Por Los Principios De Profesionalismo Independencia Y Este Autonomía Entonces Cómo Se Dotó A Este Tribunal De Todas Estas Atribuciones Vamos A Llamarlo Así Como Bien Decía El Compañero De República Dominicana El Presidente Del Tribunal Supremo Electoral Es Algo Implícito Lo Que Garantiza En Determinado Momento La Independencia Y El Trabajar Todos Los Días Por La Independencia Es Algo Inherente A Las Personas En Arranque Es Complicado En El Principio Es Complicado Pero Creo Que El Hecho De Que Este Precisamente Conformado Como Una Función Jurisdiccional Dentro Del Poder Judicial Ayuda 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 Bastante Para Lograr Es Independencia En El Caso De Su Servidor Por Ejemplo Yo Tengo 20 Años Trabajando En El Poder Judicial 13 De Los Cuales He Trabajado En El Tribunal Electoral El principio Al Inicio De Este Tribunal El Hecho De Incorporarlo Al Poder Judicial Dota Precisamente Del Instrumento Humano Recordemos Que La Concepción Actual Del Derecho Electoral Como Tal De La Materia Electoral Está Íntimamente Vinculado A Los Derechos Humanos A Los Derechos Fundamentales Al Ejercicio De Los Derechos Humanos Y Estos Al Igual Que El Resto De Los Derechos Humanos Surgen De La Constitución Entonces El Estudio Del Derecho Electoral Y El Estudio Del Derecho Constitucional Pues Es Una Mezcla Y Llevan Sus Bases En Un Mismo Origen De Ahí Que Es Importante Considerar Entonces Que Es En El Derecho Constitucional Cuando No Se Tiene La Experiencia Y El Desarrollo De Una Doctrina Electoral Interna De Acuerdo A Las Características Propias Del Sistema Pues Se Genera Precisamente Junto Con El Derecho Constitucional Y De Ahí Se Desprende Lo Que Será Materia De Estudio De Este Tribunal Me Parece Hay Un Punto Muy Específico Respecto A La Estructura Vamos A Llamarlo Así Como Se Genera Como Se Nombra Estos Magistrados En México Pasamos Desde El Nombramiento Directo Del Congreso En Los Primero Bosquejos Del Tribunal Se Daba Así Sin Embargo Pues Ya Tuvimos La Experiencia De Que No Garantizan La Independencia Que Se Requiere En La Función Jurisdiccional Los Métodos Que Se Encontraron Fue Uno Los Magistrados Deben Durar Más Del Tiempo Que Dura Un Proceso Presidencial Vamos En México Son Sexenales Más De Un Sexenio Los Magistrados Duramos Nueve Años En El Ejercicio De Nuestro Encargo Segundo Como Se Nombra Se Abre Un Concurso Al Pertenecer Suprema Corte Emite Una Convocatoria Pública Si En La Que Nos Inscribimos Todos Quienes Aspiramos En Determinado Momento Quienes Consideramos Que Podemos Tener El Perfil Y Participamos En Un Concurso El Cual Se Depura En La Suprema Corte De Justicia Y Esta Propone Al Senado De La República Una Terna De Candidatos Por Cada Cargo A Elegir Entonces Si Al Fin Final Es Cierto Un Órgano Político Toma La Decisión Es Dentro De Tres Personas Que Propone La Suprema Corte Y Que Reúnen Los Requisitos Y El Perfil Adecuado Para Ser Nombrado Magistrado Electoral ¿Cómo Se Garantizan Otras Cuestiones De Estructura Jurisdiccional Como Por Ejemplo La Doble Instancia Creo Que Hay Un Un Espacio Ayer Tuvimos Algunas Pláticas Yo Comentaba Que Lo De La Doble Instancia Tiene Que Ser Entendido En Los Términos Del Pacto De San José De Acuerdo El Artículo 8 De La propia Convención Que Establece Que Debe En Efecto Una Garantía Jurisdiccional Una Garantía De Seguridad Jurídica Es Que Todos Aquellos Procedimientos Tengan Donde Se Ven Involucrados En Efecto Al Crear Un Órgano Administrativo Y Un Órgano Jurisdiccional Por Concepto Mismo Por Definición Misma Ya Estás Generando Dos Instancias No Obstante Si Consideras Que Deben Ser Dos Instancias Jurisdiccionales En El Caso De México Aparte De Algunas Distinciones Por Ser Una Federación Que Tiene Una Instancia Local Estatal Y Nosotros Somos Instancia Federal Y Conocemos En Revisión De Las Decisiones De Los Tribunales Locales Al En El Aspecto Federal Se Garantiza En Estas Dos Instancias Que En Realidad Ya Vendrían Siendo Tres Aparte De La Instancia Administrativa La Instancia De Las Salas Regionales Que Es Una A Que Pertenezco Y Otra Instancia Más A Través De La Sala Superior Del Del Tribunal Pero Se Blinda Se Protege En Determinado Momento Que Sea La Jurisdicción Especializada La Que Resuelve En Definitiva Las Cuestiones Electorales La Única Participación Que Tiene La Suprema Corte En La Definición De Asuntos Electorales Es Cuando Resuelve En Abstracto Los Amparos Contra La Ley Cuando Se Emite Esta Ley Y Que Van Los Partidos Políticos A Por Propia Competencia A La Suprema Corte A Alegar La Inconstitucionalidad De Una Ley Sin Que Todavía Sea Aplicada Cuando Ya Es Aplicada Esta Ley El Tribunal Puede Declarar La Inaplicación De Esta Ley En Algún Precepto Porque En La Aplicación Del Caso Concreto Se Haga Contraria A Los Derechos Humanos Bueno Cada País Aquí A Través De Nuestros Representantes Está Exponiendo Cómo Funcionan Las Cosas Electorales En Ecuador En La República Dominicana En México Aquí Al Final Será La Sala Constitucional ¿Verdad Alester? Bueno Tal Como Está Previsto Ahora Mismo Y Esa 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 La Preocupación Que Nosotros Tenemos No Realmente Si Bien Se Acuerdan La Vez Pasada Que Estuve Con Los Diputados Yuri Sabas Harry Dixon El Diputado Márquez Del Partido Nacional Y Justamente Este Modelo De Salas Regionales Era El Modelo Que Nosotros También Habíamos Revisado Y Consideramos Como Que Era El Más Óptimo Porque Así Se Distribuye Geográficamente Tal Como Está En México También El Noroccidente Sería Una Sala Regional Centro Sur Oriente Sería Otra Sala Que Esa Sería La Magistrado Del Tribunal De Justicia Electoral Para Revisar Las Decisiones Que Se Toman En La Instancia Pero Así Como Están Las Cosas En Honduras Después Del Tribunal De Justicia Electoral La Última Instancia Esa 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 Y Aparentemente La Clase Política Cree Que Esa Que Eso Debe Mantenerse Bueno Que Eso Debe La Única Manera De Realmente Definir Este Procedimiento Y Las Instancias Es Justamente A Través De Esta Ley De Justicia Electoral Que Se Debe Emitir Y Se Debe Aprobar Antes De Enero De La Siguiente Legislatura El Pastel En La Cereza Ecuador Por Eso Interviene En Este Momento Mónica Vanegas Para Que Nos Relate Cómo Funciona Todo El Proceso En Ecuador Allá Tienen Está Desconcentrado Lo Administrativo De 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 Justicia Electoral Muchas Gracias Buenos Días Gracias A la Invitación De La Asociación Para Una Justicia Para Una Sociedad Más Justa Y Al Centro Carter Por Permitirnos A Nosotros Como Expertos Internacionales De Estar En Honduras Nuestra Sana Intención Es Compartirles Aquello Que Nuestros Países Ha Dado Resultado Y Que Puede Ser Considerado Para El Pueblo Hondureño Usted Renato Empezó Con Una Palabra Clave En Entrevista Y Ha Repetido Por Muchas Ocasiones Certeza Y Es Lo Mismo Que Cristian Les Preguntaba A Los Ciudadanos Hondureños A Través De Las Redes Sociales Y Los Tuiteros Han Dicho La Palabra Certeza Certeza Es Lo Que Le Debe La Clase Política Hondureña A La Ciudadanía Que La Votación Popular Que Ellos Ejercan En Las Urnas Se Respete Que El Voto Que Ellos Ejercan Sea Transparente Y Para ello Lo Básico Es Despartidizar Los Organismos De Control En Este Caso El Consejo Nacional Electoral Y El Tribunal Contencioso Electoral Le Cuento Un Poco La Historia De Lo Que Vivimos En Ecuador Antes Del 2008 Teníamos Un Congreso Con Alrededor De 100 Diputados Que Llegó A Tener Un Desprestigio De Una Aceptación De Menos Del 15% Se Decía Que Ellos Elegían A Los Consejeros Electorales Como Usted Lo Ha Dicho Para Que Defiendan Sus Intereses Entonces En Ecuador Se Dice Es Poner Al Gato A Cuidar La Despensa Entonces Yo Te Perdono Tu Infracción Electoral Tú Me Das El Voto Y Me Perdonas Mi Infracción Electoral Yo Te Doy El Voto Para Que Te Den La Deuda Política Se Dice Aquí Tú Me Das Tu Voto Para Que A mi Partido También Le Den Ese Fondo Político Para Las Elecciones No Cierto Entonces Eso Llegó A Ser Tan Desprestigiado Porque Decía Que Pues Los Controladores Eran Controlados Por Sus Nominadores Primer Cambio Se Necesitaba Un Organismo Electoral Que Primero Sea Nominado Por Unos Y Que Pueda Ser Destituido Por Otros De Tal Manera Que No Hay El Miedo De Yo Te Pongo Yo Te Saco Yo Te Pongo Haces Lo Que Quiero No Cumples Yo Te Destituyo Y Pongo Otro Que Si Haga Lo Que Yo Quiero Un Tuitero Decía Parece Ezequiel David Alguna Cosa Así Decía El Primer Deber Que Le Debe Una Autoridad Electoral Es El De Ingratitud A Quien Le Nomina Porque Es La Única Manera De Garantizar Independencia Y Que No Se Deba Al Partido Sino En Este Caso Al Pueblo Hondureño Que Hicimos En Ecuador Allá Hay Cinco Funciones Del Estado La Función De Transparencia Tiene Un Consejo De Participación Conformado Por Siete Consejeros Los Siete Consejeros Son Electos Por Un Concurso Público Ciudadano Conforman Una Comisión De Diez En Donde Están Cinco Representantes De Las Funciones Del Estado Y Los Otros Cinco Representantes Que Le Dan El Peso Democrático Son Puestos Por La Sociedad Civil O Por Movimientos Sociales Y Esta Comisión Mixta Que Es Poder Político Más Ciudadanía Elige Los Consejeros Electorales Y Se Hace Un Concurso Público En Donde Por Cien Puntos Cincuenta Se Califica Una Carpeta Cincuenta Es Un Examen De Oposición Que Además Lo Hace La Academia La Academia También Participa Aquí Quienes Son Expertos En Derecho Constitucional En Derecho Electoral En Derecho Administrativo Quienes Tengan La Mejor Carpeta Sobre Cincuenta Puntos Y La Mejor Nota Sobre Cincuenta Puntos Son Los Nuevos Cinco Consejeros Electorales Principales Y Cinco Pues Son Los Suplentes Además ¿Cuál Es El Plus Que Hemos Conseguido Darle En Ecuador Respetar La Equidad De Género Es Obligatorio Que Mínimo Dos De Los Cinco Integrantes Sean Mujeres En Los Últimos Once Años Que Tenemos Esta Metodología Tres Consejos Electorales Dos De Ellas Han Sido Mujeres Actualmente Es Una Mujer La Presidenta Del Consejo Nacional Electoral E Incluso Es Una Mujer Indígena Es Una Mujer Shuar Es decir Indígena De La Región Amazónica Ecuatoriana Pero Además De Eso La Ventaja Es Que Les Nombre Un Consejo De Participación Pero Quien Puede Evaluar O Hacer Control Político Si Es El Congreso Lo Cual Le Da Cierto Grado De Independencia Lo Que Hemos Conseguido No Es Despolitizar Porque Somos Seres Políticos Pero Si Despartidizar Es decir Ya No Le Pone A Un Consejero La Democracia Cristiana La Democracia Popular El Partido Azul El Partido Verde El Partido Conservador O El Partido Liberal Por Decirlo Algo Y Además De Eso Lo Que Se Consiguió Es Darle Fortaleza A Una Función Electoral En Donde Hay Un Consejo Que Administra Las Elecciones Que Incluso Da El Financiamiento Político Público Que Existe En Ecuador Pero Aparte También Está Un Tribunal De Jueces Electorales En Donde Ahí Se Necesita Especialización En La Materia Es Deben Como Abogados Como Catedráticos O Como Funcionarios Judiciales Y Esa Es La Segunda Instancia De La Que Hablaban Mis Compañeros Panelistas Está Concentrado En Una Sola Función Electoral Es 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 Todas Las Infracciones Electorales O Los Temas En Materia Electoral Se Llevan Al Consejo Nacional Electoral Lo Que Ellos Decidan Si Puede Ser Revisado Pero Únicamente Fuerza Jurisdiccional Que Tiene Fuerza De Sentencia Y Que No Puede Ser Revisada Por El Poder Político No Puede Ser Revisada Por El Congreso Tampoco Puede Ser Revisada Por Otra Función Judicial Y Eso Es Lo Que Le Da La Transparencia Y La Independencia En Este Caso A Una Función Electoral Les Comentaba Que En Ecuador El Próximo 24 De Marzo Tenemos Elecciones Y Que En Una Provincia Pequeña Se Iba A Hacer Una Consulta Popular Porque Querían Que Los Lugareños Se Pronuncien Si Querían O No Explotación Minera Y Habían Los Defensores De La Minería Y Los Defensores Del Agua Entonces En Algún Momento Quienes Están Por Una Propuesta Defender La Minería Pidieron Que Se Suspendan Las De Elecciones A Través De La Resolución De Un Juez De Primera Instancia Que Pertenece A La Función Judicial En Ecuador El Juez Suspendió Las Elecciones Hace Una Semana Pero Enseguida El Consejo Nacional Electoral Que Es La Máxima Autoridad En Materia Electoral Cuando Estamos En Elecciones Pidió Que Se Destituya Al Juez Porque Él No Podía Interferir En Algo Que No Función Del Estado Que Era Prácticamente Interferir En Las Elecciones Lo Propio Sucedió En Otro Caso En Donde No Está Claro Cómo Se Van A Elegir Los Consejeros De Participación Y También Algún Buffet De Juristas Grande Pidió A Corte Constitucional Que Se Pronuncie Y Que Suspenda La Elección De Igual Manera La Corte Con Excelente Criterio Dijo Que No Podían Interferir En Un Proceso Electoral Y Que Le Correspondería Al Consejo Nacional Electoral Y Al Tribunal Contencioso Electoral Decidir Sobre La Situación Entonces Eso Es Lo Que Le Ha Dado La Garantía De Tener Una Función Electoral Fuerte En Ecuador Lo Que Nos Ha Hecho Bien En Estos Últimos Once Años Esos Son Los Aprendizajes Positivos Que Podemos Decir Y Creo Que Lo Que Debería Haber En Honduras Salvo De Mejor Criterio Y Siempre Respetando La Autonomía De Los Pueblos Es Voluntad Política Creo Que Si La Clase Política Quiere Legitimarse Con La Ciudadanía Debería Hacer Una Suerte De Generosidad Y Decir No Elegimos Al Consejo Nacional Electoral Directamente Nosotros O Al Tribunal Contencioso Electoral Que Sean Académicos Que Sea La Sociedad Civil Que Sea Un Concurso Público Es Una Metodología Diferente Que Podría Digamos Tener Resultado Y A La Larga Los Hondureños Estarán Felices De Que Les Den Certeza De Que La Voluntad Popular Va A Ser Transparentada Y Respetada Muchas Gracias Por Su Participación Y Estamos En Ascuas Lester No Sabemos Cómo Se Nadie Sabe Honduras Y Nos Preocupa Porque Estamos Ya Prácticamente A Dos Meses Ya Si Realmente Se Quisiera Un Concurso Ya Creo Que Hubiese Convocado El Concurso Y Esa La Preocupación De Que Vaya Terminar En Un Arreglo Y Que Estas Reformas Que Si Bien Es Cierto Reconocieron La Representación De Libre Y Su Y Su Caudal Político No Han Trascendido A Una Reforma De Integridad Y Que Todos Estos Señores Y Las Señoras Justamente De eso Están Hablando Todos Lo Han Mencionado Certeza Independencia O sea Lo Que Tenemos Ahora Se Puede decir Es El 30% De La Reforma Que Debemos Tener ¿Tú Crees Que Es Atrevimiento El Mío Decir Que Cada Uno De Los Partidos Políticos Ya Tienen A Su Representante No Solo En El Nuevo Consejo Nacional Electoral Sino Que En El Tribunal De Justicia Electoral Y Nosotros No Sabemos Bajo Que Mecanismos Ya Seleccionaron A Sus Representantes Los Liberales Ya Lo Tienen Con El Permiso De Mis Panelistas Yo Sé Que Respetan Ellos El Hecho De Que No Es Su Nación Pero Bueno Yo Les Digo Siéntanse Con La Libertad Crítica De Hacer Algunas Manifestaciones Porque No Son Invitados Por El Gobierno Son Invitados Por Una Asociación Que Tiene Un Rol Muy Importante Mira Tú dirás Es Atrevimiento El De Renato Cada Uno De Estos Partidos Ya Tiene Seleccionado Su Integrante En El Consejo Nacional Electoral Si Tomamos Al Registro Nacional De Las Personas Al Proceso De Intervención Del Registro Nacional De Las Personas Como Un Indicador Del Tipo De Reformas Que Se Van A Dar En El País Usted Tiene Toda La Razón Y No Descartes Lester Que Ya Tengan También A Los Magistrados Del Tribunal De Justicia Electoral Decía Don Román Jaques Me Quedó Grabado Deben Ser Expertos En Electorales En El Caso Del Consejo Nacional Electoral Él Se Fue Al Ideal No Deben Estar Vinculados A Partidos Políticos Y Acaso Es Que No Hay Gente En Honduras Divorciada Del Activismo Político Claro Que Hay Profesionales Divorciados Del Activismo Político Pero Nuestra Clase Política Dice No Hombre Aquí Si no Son Nacionalistas Son Liberales Son Libres Son Demócratas Ya Están Sellados Con Un Partido Político Yo Creo Que Usted Tiene Un Un Punto Muy Importante Ahora Por Ejemplo El Ejemplo El Registro Nacional De Las Personas Que Entendemos Que Hay Un Proceso De Reforma Esta Semana Pero Se Abrió Un Concurso Público Para El Secretario General Y El Director O El Gerente General Ahora Y Lo Interesante Fue Que Aparecieron Profesionales De La Administración Pública De Las Ciencias Informáticas Es 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 También Espectro Profesional Es Es Para Aplicar Justicia Se Nos Requiere Obviamente Profesores De Derecho Especializados Para Administrar Organizar Un Proceso Electoral No Se Requiere Necesariamente Abogados Se Requiere Más Bien Ingenieros Industriales Informáticos Administradores De Empresa Es 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 Para Tener Mayores Opciones Y Evitar Únicamente La Intromisión Intromisión Perdón Política Partidista Es decir Aquí Creo Que Es Otro Elemento Que Hay que Tomar Muy En Cuenta Déjeme Comentarle El Caso De México Porque Aplica A esto Que Se Está Comentando Y Para Mí Tiene Que Ver Con La Percepción De Crisis Que Tienen Los Políticos Y Cómo La Dimensionan Porque No Ceden De Gratis No El Registro Nacional De Las Personas El Padrón Era Totalmente Rechazado Por Todos Los Partidos Políticos Hay Una Elección Muy Cuestionada En 1988 Yo Era El Responsable Del Censo De Población De México Y Se Toma La Decisión De Hacer Un Nuevo Padrón Desde Cero Y Quienes Levantan Ese Padrón Los Que Levantamos El Censo De Población Que No Teníamos Por Razones De La Información Que Uno Maneja Pero A Final De Cuentas La Percepción De Crisis Era De Tal Magnitud Que El Padrón Quedó En Manos De Un Grupo Que Éramos Totalmente Ajenos A La Vida Electoral Muchas Gracias Por Esa Acotación Tengo Que Una Pausa Yo Con Todo Respeto Les Pediría Que Profundicemos Para Crear Conciencia En Honduras Sobre Los Mecanismos Para Elegir A Los Representantes Tanto En El Consejo Nacional Electoral A La Luz De Las Experiencias De Ustedes En Sus Países Y Del Tribunal De Justicia Electoral Más Allá De Si Son Dos O Tres Instancias Para Resolver Un Problema Derivado De Elecciones El Grave Problema De Honduras Con Los Nuevos Organismos Que Crea Es Que Los Políticos Desgraciadamente Ese es Un Problema Estructural Mental De Los Hondureños Con Su Clase Política Yo Les Aseguro Que Libre Ya Tiene Su Representante Para El Nuevo Órgano Electoral Y Es Una Mujer Yo Les Aseguro Que El Partido Nacional Ya Tiene Seleccionado A Quien Va A Nombrar Ahí Que Los Liberales Ya Tienen A Alguien Que Ha Estado En Órganos Electorales Anteriores Para Que Esté Aquí De Nuevo Decir Ajá Y Nosotros Que Perdón Y La Sociedad No Nos Van A Tomar En Cuenta Para Meter Nuestra Cuchara Nuestro Pensamiento En La Selección De Esa Gente Si Al Cabo Es Un Órgano Nuevo Que Momento Entonces Yo Les Pediría A mis Panelistas A nuestros Invitados Perdón Hoy Que Nos Ayuden A Reflexionar Sobre Esta Temática Porque La Clase Política Para Salir De La Demanda A Que Mejoren A Que Creen Instituciones Más Serias Complacen A La Comunidad Internacional Complacen A Los Europeos Que Nos Ha Prometido 20 Millones 30 Millones De Dólares Para Nueva Identidad Pero No Están Pensando En Que Sean Instituciones Con Cambios Cualitativos Porque Su Misión Y Su Visión Es Quiero Asegurar Triunfar En El Próximo Proceso Electoral Los Nacionalistas Están Pensando Queremos Un Cuarto Mandato Y Para Asegurar Un Cuarto Mandato Debemos Tener Nuestra Gente Que Vaya Responder Por Nuestros Intereses En Ese Órgano Electoral La Oposición Queremos Desbancar Debemos Tener Una Liebre Ahí Metida En El Órgano Electoral Hacia Donde Vamos Con Ese Pensamiento Me Disculpan Las Expresiones Emotivas Pero Los Hondurinos Estamos Caminando Si no En Brazas Sobre Brazas Sobre Fuego Y No Podemos Permitir Que La Clase Política Siga Jugando Con Nosotros La Pausa Y Las Reflexiones Así Gustan De Nuestros Invitados Ya Regresamos A Frente A Frente Gracias Al Internet Ilimitado De Claro Continuamos Con Frente A Frente Gracias A Aguas De San Pedro Creciendo Juntos Nuevo Segmento De Frente A Frente En donde Tenemos Más Opiniones De La Gente Y Las Vamos A ver Desde Twitter Nos Escribe El Abogado Alan Albarenga Buenos Días Licenciado Renato Con toda Franqueza Le pongan El nombre Que quieran Pero La mayoría De Hondureños Ya No Creemos En Ninguna Ley O Reforma Electoral Siempre Se van A Burlar De Nosotros Solo Ellos Si usted Cree Que Eso Va A Mejorar Carmen Espilobo Dice Mientras Sigamos En un Gobierno Que ha Demostrado Pasar Por Encima De Los Intereses De Su Pueblo No Tenemos Certeza Alguna De Descentralización De Los Entes Electorales Es Nuestra Realidad El Abogado Gustavo León Gómez Las Mismas Personas De Los Mismos sectores Políticos Y Económicos Seguramente Buscarán Colocar Sus Piezas En Esos Puestos Como Lo Hacen En Otras Instituciones Debemos Luchar En Su Contra Todos Los Hondureños Necesitamos Personas Honestas Independientes Y Competentes Nos Nos Dice Jaime Salinas Ninguna Responde La Pregunta Que Tiene Ahí Ninguna No Se Trata De Este Gobierno En Particular Nuestro Sistema Político Está Diseñado Con El Mejor Proteccionismo Para Facilitar La Corrupción Explíquele A Un Niño Que No Puede Comer Dulces En Una Tienda Que Él Cuida Nunca Lo Hará Aunque Diga Lo Contrario A Sus Padres Y Le Voy A Dejar Esta Última Reflexión Antes De Continuar Con Exposición Mientras Siga Siendo La Misma Gente En Lo Mismo Quedará Iniciemos Con Nombrar Gente Nueva Y Que Exista Representación Igualitaria De Las Fuerzas Políticas No Podemos Permitir Más Curva De Batson Apagar El Sistema Tardanza En Resultados Y La Teoría De Los Votos Rurales Que Certeza Tiene Usted Que El Consejo Nacional Electoral Y El Tribunal De Justicia Electoral Sean Órganos Con Total Independencia Es Lo Que Estamos Preguntando En Redes Sociales Esta Mañana Renato El Hombre Más Querido De Nuestros Preciosos Cayos Cochinos En El Caribe Hondureño Este Viernes En Frente A Frente Este Viernes En Frente A Frente Este Es El Joven De Querido Ese Que Miran De Camisa A María Los Cayos Cochinos Son Un Grupo De Islas Que Está Formado Por Dos Pequeñas Islas Y Trece Cayos Más Pequeños De Origen Coralino Situados Treinta Kilómetros Al Noreste De La Ceiba En La Costa Norte De Honduras Aunque Geográficamente Pertenecen Al Departamento De Islas De La Bahía Y Forman Parte Del Municipio De Roatán No Se Pierda Este Frente A Frente El Próximo Viernes Y Aquí Compartiendo Con El Más Querido De Los Varones En Todo Esa Jurisdicción En El Caribe Hondureño Bueno Yo a Nombre De Honduras Les he Pedido A Ellos A Nuestros Invitados A Nuestros Panelistas Yair Siño García Mónica Vanegas Román Jaques Todos Juan Manuel Herrero Todos Ellos Con Experiencia En El Ámbito Electoral Que Por Favor Emitan Una Opinión Reflexiva Por Las Experiencias De Sus Países Por Lo Que Leen De América Latina Por La Situación De América Latina De Cómo Debemos Integrar Estos Órganos Electorales Ya El Señor Jaques Fue Claro Al Comienzo Dijo Deben Ser Apartidistas Hombre Deben Ser Expertos En Materia Electoral Deben Tener Conocimiento Suficiente Ética Moralidad Incluyala Y Bueno Yo Los Dejo Porque Para Mí Esa 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 Honduras Una Clase Política Que Quiere Gobernar A Toda Costa No Le Importa La Institucionalidad Y No Es Que No Creo Quieren Subirse Al Poder Cada Cuatro Años Y No Les Importa Arruinar La Institucionalidad Y Si Es Para Complacer A La Comunidad Internacional Conceptualmente Le Dicen Vamos A Hacer Esto Pero Ya En El Aspecto Cualitativo Son Diferentes Y Es Aquí Donde Queremos Meter Presión Queremos A Expertos Electorales Que Defiendan Los Intereses Del Estado De Honduras Y No De Los Partidos Políticos En Ese Consejo Electoral Queremos Gente En El Tribunal De Justicia Que Imparta Justicia Electoral No Que Vaya A Defender Al Partido Que Lo Nombró En Ese Cargo Es Acaso Complicado Hacer Eso Cuando No Hay Ambición De Poder Y Yo Por Eso Con Todo Respeto Porque Son Hombres De Experiencia En Latinoamérica Y En Sus Países En Esta materia Y De Ingratitud No Debe Ningún Miembro Del Consejo Nacional Electoral Que Se Nombre Rendirle Pleitesía A Un Congresista Porque El Congresista Dio Su Voto Para Que Lo Nombraran Ese Principio De Ingratitud Debe Prevalecer Voy A Comenzar Con El Señor Román Jaques Pidiéndole Disculpa Por Esta Emotividad Si Se Quiere Interpretar Así Pero Solo Es Pensando En Los Altos Intereses Del País Señor Jaques Muchas Gracias Yo Creo Que Hay Dos Expresiones Importantes Que Son La Desafección Democrática Y La Integridad Democrática Una Positiva Y Otra Negativa La Desafección Cualquier Elemento Negativo En El Proceso Electoral Incluyendo La Selección La Desconfianza El Procedimiento No Acorde A La Integridad Democrática Puede Afectar La Credibilidad Y Yo Decía Ayer Que De nada Sirve Hacer Construir Un Nuevo Modelo Si No Hay Una Integridad Democrática De Sus Integrantes Usted Habló Y Como Dicen En República Dominicana Me Mató El Gallo En La Funda Porque Al Final De Cuentas Hay Integridad Democrática En Un País Si Hay Institucionalidad Y La Institucionalidad Es Respetar Las Normas Establecidas Con consecuencias Negativas Para Aquellos Que Las Irrespeten En República Dominicana Y Yo decía Al principio Que El Poder Político Electivo Va A Estar Incidiendo En La Selección De Los Órganos Electorales Y Los Órganos Que Juzgan Ocurre En Estados Unidos Pero Hay Institucionalidad Yo Creo Que Ese Es El Gran Desafío No Solamente De República Dominicana Sino De Muchos Países Del Mundo Sobre Todo En Latinoamérica ¿Cómo Se Elige República Dominicana? Antes Del 96 Era El Senado De La República Que Elegía Los Jueces Los Jueces Ya Después Para El 96 Se Crea Un Proceso Un Concurso La Escuela Nacional De La Judicatura Y Los Jueces Del Poder Judicial Pasan Por Un Concurso Público Y Con Relación A Los Jueces De La Suprema Corte De Justicia Se Crea A Iniciativa Del Extinto Doctor José Francisco Peña Gómez El Consejo Nacional De La Magistratura Que Era Una Es Una Especie De Órgano Constitucional Provisional Pero Permanente En su Constitución Surge En los Momentos Para Seleccionar A Jueces Del Tribunal Constitucional Jueces De La Suprema Corte De Justicia Y Los Jueces Del Tribunal Superior Electoral Los Miembros De La Junta Central Electoral Que Son Aquellos Que Organizan Las Elecciones Quedaron En La Selección Del Senado De La República El Consejo Nacional De La Magistratura Está Conformado Por El Poder Político Electivo Presidente De La República Dos Senadores Presidente Y Un Senador De La Segunda Mayoría Cámara De Diputados Su Presidente Y Un Diputado De La Segunda Mayoría Un Juez De La Suprema Corte De Justicia El Presidente De La Suprema Corte De Justicia Y El Procurador General De La República Hago Una Observación Yo También Soy Decano De La Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas De La Universidad Católica Santo Domingo En Mi País Y Desde Esta Plataforma Como Decano Propusimos Hace Más De Seis Años Que Ese Consejo Nacional De La Magistratura También Está Integrado Por Académicos Por Miembros De La Sociedad Civil Por Miembros Del Colegio De Abogados Que Le Den Un Contrapeso A Ese Poder Político Electivo En Procura De Que No Se Incline La Balanza Y Hay Una Selección De Dedo Ahora Bien Ese Consejo Nacional De La Magistratura Y ahí Voy Con La Institucionalidad Tiene Una Ley Que Les Regula Y Establece Un Concurso Público Donde El Ciudadano El Abogado Lo Primero Que Se Destaca Es Que Tiene Que Tener Estudios Y Experiencia En Materia Electoral Eso Es Lo Primero Y Después Todas Las Condiciones Propias De Derechos Civiles Y Políticos Y Otros Asuntos Normales Ahora Bien Esa Persona Presenta Una Declaración Un Formulario Muy Exigente Desde Estar al Día En el Pago De Sus Impuestos Hasta Presentar Todos Sus Estudios Son Submitidos A Un Escrutinio Público Televisado En Vivo Con Todo Ese Consejo Nacional De La Magistratura Que He Expresado Donde Los Ciudadanos Y Los Partidos Políticos Tienen Plazos Incluso En Nuestro Caso Tardan Hasta Tres Meses Cuatro Meses El Proceso De Selección Los Ciudadanos Y Los Partidos Políticos Proponen O Usted Mismo Se Puede Proponer Con Una Carta De Postulación Hay Un Plazo Para Hacer Objeciones Donde Usted Como Candidato Puede Tiene Un Plazo Para Defenderse Y El Consejo Entonces Valora Estas Objeciones Y Decide A quien Excluir Y a quien No Excluir En base A requisitos Que están En la Norma Por eso Digo Que al Final De Cuentas Es la Institucionalidad Lo que Vale Y la Confianza Es Cierto Que Ese Consejo Nacional De La Maestratura En Procesos Pasados Fue Cuestionado Incluso Actualmente Está Siendo Cuestionado Por Una Participación Del Procurador General De La República Que Lo Nombre Presidente De La República Un Cuestionamiento Porque Tú No Puedes Tener Y Ahí Tener Cuidado Con Esto O sea El Procurador General De La República Es Fiscal Que Investiga Y Como En Muchos Países Los Temas De Corrupción Siempre Se Tira La Pelota Que Si El Acusado Quedó Liberado O Quedó Absuelto Fue Por Un Problema Del Ministerio Público Que No Instrumentó Bien El Expediente Y El Ministerio Público Dice No Eso Fue Un Problema De Los Jueces Entonces Cómo Tú Vas A Tener Para Elegir Los Jueces De La Suprema Corte De Justicia A Alguien Que Los Vive Acusando Eso Es Contraproducente Reitero Los Modelos Pueden Ser Varios Pero Al final De Cuentas La Institucionalidad El Respeto A la Institucionalidad A las Normas Establecidas Con Criterios Claros De Transparencia Y Como Decía Al Principio Personas No Partidistas Que Sean Seleccionado Por Méritos Y Por Su Especialización En El Área Electoral Y Hago Una Cotación Usted No Tiene Que Ser Abogado Para Estar En El Consejo Nacional Electoral Usted Puede Ser Un Profesional Usted Lo Que Va Administrar Lógico Es Importante Que Hay Abogados Pero No Que Todos Sean Abogados Porque Entonces Tenemos Tecnólogos Muy Buenos Que Manejan El Tema Electoral Pero Siempre El Tema Electoral Y Un Abogado Que Conoce Mucho De Derechos Y Principios Pero No Maneja Aspectos Que Que Siempre Traen A colación Los Partidos Políticos Y Que Son Desafíos Para Esa Integridad Electoral Como Es Por Ejemplo El Escrutinio Que Si va A ser Electrónico Que El Sistema Que El Software O sea Los abogados Desconocemos Entonces Tenemos Que recurrir A unos Expertos A unos Consultores A unas Empresas Y Ahí Viene La Desconfianza El Partido Político Dice ¿Por qué Me van A contratar A esta Persona Cuando Bueno Es que Yo soy Abogado Yo no sé De eso Por eso El órgano Que administra No necesariamente Tienen que ser Abogados Expertos Tienen que ser Profesionales De la Administración Abogados Tecnólogos Ingenieros En computación Pero que Dominen El tema Electoral Porque Haríamos mal En poner Una persona Que administra Muy bien Una empresa Pero Administrar Elecciones No es Administrar Una empresa Y lo propio En el ámbito De la Justicia Electoral Ya Son personas Que deben Manejar No solamente Lo jurídico Electoral Sino Lo judicial Y Y bueno Ustedes No es que es Una encuesta Este Formal Pero con estas Participaciones De la gente A través de nuestras Cuentas de redes Sociales Pueden tener Ya Ustedes Una idea De la percepción Que hay Entre la población Cristian Y tú Tienes más Mensajes Si quieres Léemenos Para que De nuevo Escuchemos La percepción Que no hay Certeza En la sociedad Hondureña Y que lo Escuchen Los políticos Que los Políticos Se den Cuenta De que La gente Ya no cree Ya no cree Ya no cree En nuestra clase Política Escuchen los Mensajes Que nos llegan Cristian Rodrigo Godoy Certeza Ninguna Dice De entrada Hace falta Transparencia Y fácil Acceso De la Información En todos Los procesos Del Estado Mejor aún Reiniciar Todo el Sistema Político Del país Y comenzar De cero Es lo que Sugiere Rodrigo Godoy Jonathan Palacio Nos escribe Dos mensajes Comencemos Con el primero Que dice Creo que es Un gran error Pensar que los Políticos Van a nombrar A políticos En un consejo Nacional electoral Hay que ser Realistas Sus expositores Han sido muy Contundentes Al exponer Que es El marco Jurídico Regulatorio Lo que realmente Le da fortaleza Y credibilidad A una institución Para mí Es inconcebible Por ejemplo Que el Tribunal Supremo Electoral Actual Recomiende Una ley Excluyente Y fuera de realidad Y lo que es Peor Porque Se quiere Discutir Una ley Electoral Creo que aquí Es por qué ¿Por qué se quiere Discutir Una ley Electoral Sin haber Nombrado Las nuevas Autoridades? Esa es la pregunta Que deja Ok Donald José Cruz Tanta corrupción Que estos Gobernantes Hacen día a día Y tanto Que se protegen Ellos mismos ¿Qué certeza Podemos tener? Ninguna Poca Cero Y le dejo el último Antes de irnos a la pausa Juan Flores dice La mayoría Si no todas Las instituciones De Honduras Son muy extractivas No sé a qué se refiere Porque así les conviene A unos pocos Ok ¿Qué certeza tiene usted Que el Consejo Nacional Electoral Y el Tribunal de Justicia Electoral Sean órganos Con total independencia? Mucha O ninguna Esas son las opciones Que tenemos Más adelante Venimos con más Del Frente a Frente Ya regresamos a Frente a Frente Gracias a Corporación Yar Con el nuevo Kia Sportage 2.000 Deporte del Tráfico Es presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Así es Por cortesía de Banco de Occidente Seguimos nuestro monitoreo satelital Con la plataforma Tridimensional Waze Y ahí estamos observando Lo que ocurre ahora mismo En San Pedro Sula Ya les ilustramos Más temprano En Teucigalpa Que está saturado Los bulevares y avenidas Y ahora estamos viendo San Pedro Sula Así va saturándose Chamelecón El Boulevard del Este El segundo anillo periférico Y ya para desembocar También en la avenida Circunvalación Miren Como vemos la plataforma Y nos encontramos Justamente con esas alertas Y esos rojos Que van apareciendo En diferentes puntos Es fuerte el congestionamiento vial A esta hora de la mañana Y en el Boulevard del Norte Seguimos monitoreando No cede El tránsito vehicular En ambos carriles Hasta este sector del cementerio Cerca de Diapa Y pasamos el puente del Río Blanco Y continúa esta cola de vehículos Repito En ambos carriles Para que lo tome en cuenta El Boulevard del Este Ya lo observamos En la imagen abierta Y ahí nos acercamos 19 kilómetros por hora De la velocidad máxima Hasta conectar Con el segundo anillo periférico En donde las alertas Están Pues a la orden del día Y en el Boulevard del Sur Cerca de Búfalo Cortés Pues Algo pasa En ese punto Porque Los vehículos están A 10 kilómetros por hora Y es una constante Ya más de una hora De tránsito vehicular Pesa En este sector A tomar en cuenta Esta información Para que usted Salga con mayor comodidad Y confianza A las calles Este es justamente El objetivo De este segmento Patrocinado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico Fue presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Estamos en la recta final En Lester Dos meses A lo sumo Dos meses faltan Para elegir Todas estas autoridades ¿Tú crees que Que en dos meses Vamos a conseguir Tener un proceso Totalmente Transparente Pluralista Que dé certidumbre A la gente De que estos órganos No solo cambian De nombre Sino que también En el aspecto Cualitativo Apenas con dos meses Que tenemos Para organizar esto Bueno Yo siempre soy optimista Pero con dos meses Yo también Habiendo realizado Procesos de selección Tanto en el Poder Judicial Como en el Ministerio Público Un proceso De este calibre Tarda por lo menos Seis meses Entonces Al menos Técnicamente Es imposible hacerlo En dos meses Entonces Nos van a ahogar Tres semanas antes Nos van a decir En mayo Debemos tener Miembros del nuevo Consejo Electoral Miembros del Tribunal De Justicia Electoral Y hay que nombrarlos En el Congreso Sin mayor Investigación De las personas Que van a ir Sí, bueno Esa es la cultura Política Y esto es lo que Nosotros queremos cambiar Porque hay riesgos Usted los ha dicho Hay riesgos muy latentes Y especialmente A la población Es decir Los partidos políticos Pueden ser elegidos Pueden llegar al gobierno Pero no van a tener La legitimidad Lo estamos viendo En este gobierno Actual Es decir Y la legitimidad Se traduce En colaboración De la ciudadanía En apoyo De la ciudadanía Y el respeto De la ciudadanía A ese gobierno Entonces Podemos tener Procesos electorales Disfuncionales Como están ahora Podemos tener Gobiernos electos Pero no van a tener La legitimidad Y la confianza Del pueblo Y eso implica Fuertes Reveses Económicos En seguridad jurídica En seguridad ciudadana Es decir Las repercusiones Que tiene un proceso Electoral Lo hemos visto Más de 20 muertos La afectación económica El año pasado Tuvimos más de 50 Crisis En diferentes sectores Este año Que estamos teniendo Instituciones públicas En bancarrota Que necesitan Ser Prácticamente Auxiliadas Financieramente Entonces Todo esto Tiene repercusiones Y el origen De todo esto Justamente está En la estabilidad Política del país Así es Y la política Y los políticos Hondureños Le han dado En la última década Inestabilidad Al país El hondureño No quiere invertir Y cuando uno pregunta Tengo un proyecto Tengo 100 millones Para invertirlos Pero hasta tanto No esté Convencido Ni tenga la certeza Cómo va a terminar esto No invierto No hay generación De empleos Tenemos un poco más Del 60% De pobreza general Estamos casi En el 40% De pobreza extrema Nos falta Inversión nacional Y extranjera Y en la última década Los políticos Con sus ambiciones Le han generado Inestabilidad A Honduras Contribuyendo A la ausencia De inversión A la generación De pobreza Al desempleo Cómo es posible Que Habiendo tenido Tanto tiempo Está bien La desconcentración En el tribunal electoral De lo administrativo Y de la impartición De justicia electoral Pero cómo es posible Que Estemos ya Llegando a los plazos Para nombrar Los nuevos miembros Y no haya Ni siquiera El mecanismo Que sepamos El mecanismo Cómo los van a elegir A menos Lester Que ya sepan Quienes van a ser Y que en tres semanas O dos semanas antes Simplemente Vayan a debate Y hay que decirlo A mí Liberales y nacionalistas No me sorprende Porque históricamente Ellos han consensuado La repartición De nuestros órganos Electorales Me sorprende De libre Que se haya sumado Al botín De repartición Sin mayor reflexión Sobre la seriedad Institucional Que merecen estos órganos Y no esté preocupado Porque ya faltan Dos meses Para elegir autoridades Y aquí no Nadie sabe nada Cómo se van a elegir Sí, yo creo que también Es importante aclarar De que no solamente Es que queremos No satanizar Para nada A la vinculación A la injerencia Político-partidista Es por naturaleza Un espacio político Sin embargo Lo que queremos es Si las personas Que tienen una identidad O afiliación política O un corazoncito político Que es natural Pero si pasen Filtros de calidad Filtros de selección De capacidad Solo para que vea usted Un dato interesante Nosotros hemos hecho Un estudio De todos los recursos De amparo Que se han presentado En materia electoral Desde la instalación De la sala De lo constitucional Y por ejemplo Al 2018 O sea De lo que Los recursos Que se presentaron En el último proceso electoral Son 18 De esos 18 recursos De amparo En materia electoral Que están en la sala De la constitucional En este momento 13 no han sido resueltos Es decir Estamos ya Prácticamente A más de un año De que se instauró Este congreso nacional Este gobierno Y hay 13 13 amparos Que están en mora Todavía En instancia Constitucional Y eso realmente Es un problema Es un problema De institucionalidad Es un problema De especialización En la materia electoral Que viene a afectar Toda nuestra vida Tiene efectos Hasta en lo más Pequeño De nuestra vida Y cómo están Hasta el cuétano Con una función electoral Independiente Y despartidizada Esto no ocurriría En Honduras Por ejemplo Todas las acciones De amparo Las acciones De queja Los recursos De revisión Deberían ser Analizados Y sentenciados Previo A que se posesione La nueva autoridad Es un poco contradictorio En democracia Que la autoridad Se posesione Y que todavía Haya recursos Quejándose De que no hubo Transparencia Por decirlo De alguna manera Por eso La importancia De que sean especialistas Las personas Que estén En la función electoral Cuando yo Escucho O leo Los twitters Y veo esta incertidumbre Este desasosiego Tal parece Que tendríamos Que largarnos todos Y el que queda El último Apague la luz Pero yo creo Que realmente Organizaciones De la sociedad civil Como ASJ Y periodistas Que tienen el interés Precisamente De informar Deberían Seguirlo haciendo De tal manera Que la ciudadanía Se empodere Yo creo que Estos temas En nuestras democracias Que son parecidas Se solucionan Cuando la sociedad civil Se empodera Se informa Propone Se involucra De alguna manera Pues podría proponer Estamos a dos meses Como ustedes lo han dicho Pero podría proponer Una forma distinta De elegir autoridades Que le dé esa certeza Y vuelvo a la palabra Del inicio A la ciudadanía hondureña Frente a la clase política Bueno Lo 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 más chistoso De esto Lo que le pasó Al partido Anticorrupción Expulsan Expulsan Como a 20 líderes Del partido Anticorrupción Un año después Viene alguien E impugna esto En el tribunal Supremo electoral No pudieron Estas personas Participar En el proceso Electoral De 2018 Porque habían sido Expulsados Por su instituto Político Cuando creen Ustedes Que se resolvió La impugnación Presentada por uno De los afectados Hace tres días Después de que Ya tenemos cinco meses De haber pasado El proceso electoral Y vea la afectación Quedó sin diputados En el congreso Es decir Tuvo que ir En una alianza No queda O sea PAC tendría Hoy por hoy Si no lo hubieran Quitado el partido Y después Por lo mínimo Y cinco meses Después de las elecciones No Un año después De las elecciones Anulan La resolución Del PAC De haber expulsado A su Se nota La injerencia Política Se nota La injerencia Política Bueno Yo les pido A ustedes O les pedía Reflexiones Reflexiones Sobre Sobre este asunto De los nombramientos En estos órganos Y se la voy a pedir En este momento A don José Manuel Herrero Y luego Voy con Yair Sinio García Señor Herrero Voy a empezar Por hacer un Un dicho mexicano Lo voy a suavizar Porque no es igual El famoso Filósofo de Güemes El uno Va siempre antes Que el dos Excepto en el veintiuno Donde el dos Se Comió al uno Que quiero decir El uno es Como el hijo A las cabezas De los órganos electorales Pero que el uno No mate el dos El dos tiene que ver Con que los órganos Tienen que trabajar Con transparencia La transparencia Es fundamental Y más En momentos Como el que vivimos Nosotros En 88 Como el que viven Ustedes ahora En donde la única manera De ganar confianza De la ciudadanía Es abrir la casa Y la otra Es participación A nosotros Nos llama mucho La atención Y queremos transmitirles Lo importante Que ha sido Para Por ejemplo El Instituto Nacional Electoral Que en todas Y cada una De sus actividades Básicas Tiene un comité Y ese comité Está mayoritariamente Conformado Por académicos Los académicos Juegan un papel Fundamental En el que hacer De los órganos electorales Lo electoral es tan importante Que no debe estar Constituido por partidos políticos Los partidos políticos En México En su momento Votaban en el Consejo General Acabaron sin tener voto Tienen voz Nada más Y todas las actividades Del instituto Están permanentemente Vigiladas por comités Y esos comités Mayoritariamente Formadas por Académicos ¿Quiénes más? Empresarios Normalmente En la época En que hicimos El padrón electoral Desde cero Teníamos un grupo En donde estaban Los principales Comunicadores de México Los principales empresarios Las áreas académicas A los cuales Sin que estuviera en la ley Nosotros Cada 15 días Presentábamos Lo que queríamos hacer Lo que habíamos hecho Y ellos nos enmendaban La plana Entonces Todo aquel En un proceso nacional Que no participa Es un enemigo en potencia Y si esto Lo quieren hacer Los partidos solos Se van a encontrar Con toda una nación En contra Ya ustedes lo perciben Con esos mensajes Que nos llegan Don Jair Sinio García Siempre en esta línea Gracias Hay dos puntos Fundamentales Que me gustaría Comentar Uno No existe Un método Porque no No hay una democracia Que se pueda decir Consolidada Es un proceso De evolución Siempre Pero no existe Un método Que te garantice Al 100% La certeza De la independencia ¿A qué me refiero? En México Y voy a brincarme Un poquito Las trancas Como decimos en México De la diplomacia O qué sé yo Pero en México Tenemos un sistema Un método Que por cierto Puede ser Viable Realizarse en dos meses De selección De magistrados Electorales Un mes O tres semanas Que dura un proceso De selección De la corte De donde pasan De 300 candidatos A 15 O a 30 candidatos Para proponer Las ternas Al Senado De la República Y el Senado Puede llevarse Dos semanas En la elección Del candidato En estas dos Ternas Entonces Si es posible Un concurso Hacerlo Y si Cuando al principio Se pensaba En la reforma Del 96 Que no sería posible Se pensó incluso En un régimen Transitorio Que sería Nombrar A unos provisionales Para efecto De que echaran A andar la institución En lo que se Desarrollaba El concurso Abierto al público Para nombrar Los definitivos Sin importar De esto Pero Hay otra cuestión Que es el que Tiene que ver Y separar Por favor Es muy importante Separar Lo que es La conformación De la institución Si La institución Que esta garantice Independencia De las personas A las que se va A designar Porque Vaya Si Si vemos Las noticias Sobre lo que pasa Con el propio Tribunal Electoral En México Se Critica Y se juzga La independencia De los De los jueces Que son nombrados Aún bajo este proceso En el que No se Hay prohibición Legal Incluso De ser O haber sido Miembro De un partido Político No podemos Ser Juzgadores Quienes hubiésemos Pertenecido A un partido Político Sin embargo Se imputa A las personas El que tengan Cierta afiliación O cierta tendencia A defender Intereses Partidistas Pero esto Tiene que ver Con las personas De manera que Si se juzga Que una persona No está cumpliendo Con su función Adecuadamente De imparcialidad Pues que se le Sancione Y se le quita Pero no por ello Tiene que ver Con la legitimación De la autoridad Y de la institución A lo que es esto Tenemos por ejemplo En todos los países Democráticos Una presidencia De la república Y se puede juzgar Y se puede criticar Y se puede no estar De acuerdo Y se puede Cuestionar Su legitimidad Pero nadie ha pensado En desaparecer La figura De la presidencia De la república Sino En determinado momento Sustituir a la persona Para poner una En la institución De la presidencia De la república Si De manera que Cumpla Con el mandato Que legalmente Se le está dando A través de las elecciones Es decir Si yo pregunto Por qué dice la gente Yo para qué voto Si las elecciones No sirven Yo para qué participo Si este procedimiento No sirve Yo les preguntaba Bueno y entonces Para qué las hacemos Para qué tenemos elecciones Hay que quitarlas Que se junten En el congreso Y digan Quién va a presidir Y entonces dicen No, no, no Espérate Ah, entonces Las elecciones Sí sirven Entonces La democracia Sí sirve Lo que se está cuestionando Entonces Es el actual De las personas Ah, bueno Pues si es el actual De las personas El problema Que no se convierte En un problema De institucionalidad Hay que atrasar El diseño institucional Que es una cosa Y elegir A las personas correctas Que es otra cosa Y si las personas Que se nombran No funcionan Porque no cumplen Con el mandato Para el cual Fueron electas Ah, bueno Entonces pensará En los métodos De sancionar Esas conductas Y también De sustituir Esas conductas Pero la institucionalidad Se tiene que cuidar A través de una estructura De una De un diseño Adecuado En el que se garantice Su independencia Que si las personas No la llevan a cabo O no la ejercen Adecuadamente Será un problema De personas No de instituciones Nadie ha pensado En desaparecer Al tribunal electoral Porque no cumple Con su función No, lo que se piensa Entonces es Hay que sustituirlos Porque el tribunal Si es independiente Las personas no Y por eso El mensaje de nombrar A las mejores personas Bueno, ese es el ideal Nombrar a las mejores personas Pero tampoco Vaya A lo que voy es esto Estas personas Que ni siquiera Existen En la mente En el ambiente La institución Misma Del tribunal De justicia Ya tiene Un déficit De credibilidad Sin haber surgido A la vida No La institución Es válida Y puede surgir De una manera fuerte Ah, entonces Hay que cuidar Quienes llegan ahí Ahí está el cuido No la institución Misma Sino a las personas Claro Yo lo entiendo Yo lo entiendo Y por eso Por eso es que la ASJ Trata de De llevar luz A nuestras instituciones Donde se toman las decisiones En función De que tomen las mejoras Por eso es que los medios Estamos Como ustedes lo han podido Presenciar hoy también Tratando de que lleguen Las mejores gentes Para que junto al marco jurídico Cuiden esa institucionalidad Porque al final El debilitamiento De esas personas Deteriora la institucionalidad En el país Y eso nos ha ocurrido Y cuando los nombran Nadie los saca Porque se hacen una piña Todos Que se protegen Es como la Comisión de Política Limpia Hay un techo De financiamiento Si tú no dices Que mi partido Gastó más De lo que dice la ley Yo no digo Que el tuyo también Entonces No subestime el poder De la presión social Tiene mucho que ver Correcto Ahí vamos Pero la presión social Que teníamos Con Libre Ya se terminó Porque se sumó A la piña Ahora solo nos quedan Asociaciones civiles Como ASJ Y otras Bueno son reflexiones De a alguien Demócrata Como todos los que estamos aquí Que creemos en la democracia Como el mejor sistema De gobierno Y que no queremos Que la ambición Desmedida de la política De los políticos Perdón Nos arruine la democracia Porque ya hay gente Según El barómetro Latinoamericano Que comienza a dudar De la democracia Pero porque dudar Del sistema Duden de los políticos No de la democracia Como tal Esto está como Algunos padres De familia de Honduras Que en las últimas encuestas Dicen que ya no mandan A sus hijos a estudiar Porque de todos modos No consiguen empleo En Honduras Esas son las reflexiones Para nuestra clase política La última pausa Solo para despedirnos De nuestros distinguidos Invitados esta mañana Muchos viajes Les agradezco su presencia Aquí en nuestro país Sé que van para San Pedro Sula Hoy van para San Pedro En media hora Iniciamos un foro Tienen que irse Un foro Tienen que irse Sistema de identificación nacional Hay un foro En San Pedro Sula Aquí Aquí En el Marriott Y tomar en cuenta esto Son 750 mil Nuevas personas O personas elegibles Si se puede decir Jóvenes Que para el 2021 Van a estar Votando por primera vez Y eso es un gran reto No solamente para el sistema De identificación nacional La nueva tarjeta de identidad Pero también para todos Los partidos políticos Y yo los invito Y esto no es corrupción Esto no es corrupción Yo los invito Para que la próxima vez Que vean Honduras Condicionen A quienes A quienes los invitan Pero queremos conocer Cayos Cochinos Queremos conocer Islas de la Bahía Para que también Vean que el país Tiene otra cara Otra cara Que no es la cara De los políticos Que tiene otra cara Es un país Con un potencial enorme Honduras es un país Con un potencial enorme Pese al saqueo histórico Pese a los incendios forestales Es un país Es un país con un potencial enorme Con recursos hídricos abundantes Con un litoral atlántico hermoso No sé si mi productor Tiene Cayos Cochinos Para que miren una vez más Las imágenes Nuestros invitados Tenemos un pacífico hermoso También Ahí en este momento Ese es el Cayo Mayor Pueden hacer buceo Mónica Usted que estaba hablando De buceo La pesca Solo es para las familias Que viven en Cayos Cochinos Una fauna variada Hermosa Aquí en este Cayo Chachaguate Son dos Cayos Chachos Viven 54 familias Las únicas que viven Ahí en ese sector Es algo hermoso Yo soy de los que creo Que El Edén No fue allá en Babilonia Sino que aquí En Cayos Cochinos Muchas gracias Muchas gracias Y que estén bien en Honduras La última pausa comercial Cristian va a terminar De leer los mensajes Del público Continuamos con Frente a Frente Gracias a la Arachi Compañía Ahora en San Pedro Sula Con su tienda más grande Un par de mensajes A manera de conclusión El hondureño no cree En nada Ni en nadie Vivimos sumergidos En una cultura Del desecho Desechamos líderes Políticos Religiosos Empresariales Y un liderazgo Dura poco Porque queremos Un ser perfecto Que nunca va a existir Ocupamos madurar Como sociedad Ok Luis Valle dice Hay tantos casos De corrupción En el aire Que ya ni nos acordamos Al detalle De cada uno Este cáncer Tiene sumido En la peor pobreza De todos los tiempos A Honduras Así concluye La gente en redes sociales Renato Sí Pero entonces Ahí es donde debe estar La presión social Para exigir A nuestra clase política Digo clase política Porque es la que estamos Hablando hoy Que tienen que madurar Tienen que madurar Y no vernos como tontos O como instrumentos Para que a través de nosotros Lleguen al poder Cada cuatro años Necesitamos un cambio ya En la conducta De nuestros políticos Mejorar nuestras instituciones Y que los procesos electorales En vez de convertirse En un ambiente festivo Democrático No los conviertan Como en las últimas elecciones Un ambiente de tensión Que nos preocupa a todos Y que ausenta La inversión del país Y con ello La falta de empleo A todos Muchas gracias Buenos días